Bienvenidos a recomendaciones paréntesis en este segundo capítulo Te voy a hablar de un gadget que he estado probando y que me ha gustado bastante Y se trata nada más y nada menos que de esta Que es la Rumba 677 de iRobot Ya llevo unos días usándola Y hoy te quiero platicar que onda con este dispositivo Este dispositivo como seguramente ya lo saben Les va a ayudar a limpiar su hogar Lo pueden usar de dos maneras Con los botones que tenemos aquí arriba O también con la aplicación que está disponible Tanto para iOS como para Android Es una aplicación totalmente gratuita Y la verdad es que funciona bastante bien El diseño es minimalista Aquí arriba vamos a encontrar tres botones Para iniciar el ciclo de limpieza Para enviarlo a un punto específico O para regresarlo al dock de carga Que dicho sea de paso Cuando coloquen el dispositivo Asegúrense de que se prenda este foquito Esto está cool Si pasa algo así Que hay algún error O algún problema de funcionamiento La Rumba se los va a avisar Y de esta manera pues ustedes pueden cuidar De mejor manera su dispositivo Pero lo importante era que se fijen Que este botón se enciende Cuando colocan su dispositivo Para asegurarse que está cargando Como pueden ver acá tenemos Dos indicadores El primero es de Wi-Fi Que significa que está configurada correctamente Y el segundo es el estado de la batería Por abajo vamos a encontrar lo siguiente Las ruedas Todo el sistema de limpieza Como les menciono está muy bien pensado Funciona de buena manera Y aquí vamos a tener este botón Para quitar la bandeja Donde se almacena toda la mugre Toda la suciedad Como pueden ver Pues si la he estado usando bastante Para mantener el aseo de la casa Pues en buen estado Miren vamos a arrancar esta prueba Ahí está Ahí está escaneando ¿No? Entonces Que no me ha encantado Que a pesar de que Hace un correcto funcionamiento Cuando se trata de escanear El lugar Por ejemplo Si Pues yo estoy en la sala de mi casa ¿No? Si tienen muebles como estos La rumba a veces Como que se confunde un poquito Entonces Pasa muchas veces por el mismo lugar Pero hay veces que no pasa Nunca Por un punto específico ¿Ok? Entonces ¿Qué tengo que hacer Para que pase por el lugar Donde yo quiero? Estar poniendo mi pie O sea Voy poniendo mi pie Para dirigir El dispositivo A la zona Donde yo quiero que pase Eso Pues no está tan padre Evidentemente Pero también entiendo Que depende de la persona Y depende del espacio Por ejemplo Miren ahí Tienen que tener cuidado De no dejar cables Incluso en el instructivo Lo dicen No dejen cables Para que no se vaya A enredar Y vaya a causar Un problema ¿Ok? Entonces miren Ahí En lugar de irse para acá Se regresó Para el mismo lugar Eso no está tan padre Pero bueno Se entiende que también Es por el lugar Donde yo la estoy ocupando Algo que sí está cool Es que miren Por ejemplo ¿Vieron? Detecta Que está a punto De caer En un desnivel Rumba Te va a avisar Y te va a poner Esta alerta De que hay peligro ¿Ok? Eso está muy padre Y por ejemplo Si lo que quieren Es evitar Que la rumba Se dirija A una zona En específico De su hogar Por ejemplo No quiero que se vaya Para allá Entonces vamos A hacer uso De este sensor Acá van a tener Dos opciones Que el sensor ponga Una barrera lineal O circular Alrededor De una zona Para que la rumba No se acerque Por ejemplo Vamos a ponerlo lineal Aquí tenemos El indicador Que hay que ponerlo En esa dirección Entonces tenemos Que ponerlo acá Cuando continuamos Con nuestra limpieza Miren ¿Ya vieron? Detecta el sensor Y entonces se regresa Y esto del pie Ya sé que no está bien Usarlo de esta manera Me queda clarísimo Pero es la manera Que encontré Para de alguna manera Direccionar El dispositivo A la zona Que quiero Que pues limpie ¿No? Y ahora ya que estamos Pues con el ciclo De limpieza Les quiero platicar Rapidísimo Como acerca de la aplicación Es una aplicación sencilla Pero me parece Que tiene lo necesario Para un correcto funcionamiento Aquí nos va a decir El estado de la rumba Aquí por ejemplo Dice aspirando Pero si se está cargando También nos va a indicar Que se está cargando Si tiene la carga completa Igual Nos va a decir Cuánto tiempo lleva Haciendo pues El ciclo de limpieza Vamos a tener favoritos Entonces por ejemplo Acá tenemos Aspirar en todas partes Y aquí nos dice Todas sus características Tú puedes editar esto Puedes cambiarle el nombre Puedes cambiarle el color Puedes cambiar también El tiempo que quieras Que la rumba Realice la actividad Puede ser Desde ningún tiempo Hasta 45 minutos Para que de esta manera Se detenga automáticamente Y de hecho Tú puedes crear Tu propio favorito Es como un atajo directo Aquí tú vas a configurar Toda esta información Y rápidamente Vas a tener tu favorito Si deslizas Vas a encontrar Esta parte de programación Que puede ser Por ejemplo Todos los domingos Todos los lunes Todos los martes Ahí tú vas a configurarlo Fácilmente La hora que quieres Que inicie Y el tiempo que va a durar Abajo vamos a encontrar El historial Te va a decir La cantidad de ciclos Que lleva El tiempo total Cada ciclo El conteo Y también La información De todos los ciclos Y finalmente Aquí abajo en mensajes Te va a mandar Alertas importantes Desde actualizaciones Hasta promociones O consejos De la propia aplicación Esto es lo que vas a encontrar Tanto en iOS Como en Android No cambian En absolutamente nada Y me parece Que las funciones Son las que necesita La mayoría de usuarios Para poder explotar Al máximo Su rumba Una vez que Finalice O pauses El ciclo Vas a poder enviar A la base Miren Entonces ¿Qué va a hacer rumba? Rumba va a volver A escanear Pues todo El entorno Y va a buscar Automáticamente La base Para que vean Que no es Ningún Truco Ni mucho menos Ahí va rumba Ahí va Ahí va Como que ya sabe Que está cerca Como que ya sabe Como que ya sabe Se está poniendo En posición Miren ahí Dice ok Estoy cerca Pero no estoy segura Donde estoy Aquí Creo que es por acá Creo que es por acá Me pongo en posición Y listo Eso es lo que les decía Que se fijen Que prende Ese led Para indicar Que se está cargando Correctamente Y listo En líneas generales Me parece que es un dispositivo Que si bien es cierto No te va a hacer La limpieza más profunda De tu hogar Si te va a ayudar A mantenerlo limpio Durante más tiempo Eso sí Te recomiendo Que el área Que decidas limpiar Con esta rumba Este despejada Porque si hay muebles Si hay objetos Si hay cables Que interfieran Con su funcionamiento La experiencia No va a ser tan agradable Pero destaco La facilidad Que tiene Para poder Identificar Por ejemplo Escaleras O lugares Donde puede caerse También Este sensor Que viene incluido En la caja Que te ayuda A delimitar Zonas Que no quieres Que limpie Y la posibilidad De programar ciclos O iniciar De manera remota Sus ciclos De limpieza Desde tu teléfono En donde sea que estés Su precio Aproximado Es de 6,299 pesos Te voy a dejar Aquí abajo El link Para que vayas A echarles Un vistazo Aunque eso sí El precio puede variar Dependiendo Del lugar Donde la compres Déjame en los comentarios Que te parece Esta rumba 677 De iRobot Yo te voy a estar leyendo Nos vemos Chao No te voy a estar leyendo No te voy a estar leyendo